Y dame una noche más Pa' poderte convencer Bella es que tú me matas así Cuando lo hacemos otra vez Y dame una noche más Pa' poderte convencer Bella es que tú me matas así Cuando lo hacemos otra vez Y dame una noche más Pa' poderte convencer Bella es que tú me matas así Cuando lo hacemos otra vez Dale tiempo al tiempo y veremos qué pasa Ya van tres biches y porro y nada sana Como tú enrolas mami esa marihuana En el estudio haciéndolo tremenda sata Yo te quiero a ti pero ya no sé qué hacer Dice que tú me quieres pero vale firme que tú me vas a perder Dame tiempo mami pronto pego Separarme de ti y la gente quiere hacerlo Yo sé mover ese caito y ese culo a moverlo Pensando en tu pussy y en cómo hacer dinero Y dame una noche más Pa' poderte convencer Bella es que tú me matas así Cuando lo hacemos otra vez Y dame una noche más Pa' poderte convencer Bella es que tú me matas así Cuando lo hacemos otra vez Y dame una noche más Pa' poderte convencer Bella es que tú me matas así Cuando lo hacemos otra vez Gracias Gracias por ver el video.